Una herramienta más, ¿no? El vecino de San Fernando en el espacio público para que pueda venir a disfrutar con los más chiquitos, ¿no? Hoy teníamos en todos los corredores municipales, en el mismo parque, en las plazas, juegos integradores y la mayoría de chicos de 6 años hacia arriba. Bueno, estos autitos que estamos poniendo en el parque náutico son de chicos de un año a 4 para que, bueno, los más chiquitos, como te decía, lleguen al parque y puedan divertirse también y es algo más que brindamos del municipio, ¿no? Es un plan integral de mejoramiento de espacios públicos donde hicimos muchos corredores al lado de la vía del tren. En el parque náutico agregamos juegos, agregamos sombrillas para que en el verano la gente pueda tomar mate y bajo de la sombrilla. Hemos agregado duchadores, ¿no? Para que se refresquen 4 o 5 segundos. Hemos agregado también un tráiler de comida donde la gente al mediodía o a la nochecita puede tomar algo, comer algo. La verdad, re bien. Vengo casi siempre y es la primera vez que lo veo. Me encantó la idea. Buenísimo porque ellos se re divierten. La verdad, me parece bárbaro, muy bueno. Me encantó. Está bueno, está muy lindo para que tengan una herramienta más para entretenerse. Los traemos siempre a ver un poco el río, los barcos, estar al aire libre. Y esto es una herramienta nueva. Me parece muy bien. Está muy bueno el playón. Es una propuesta interesante. Me parece que está bueno para los vecinos. Lo tenemos en cuenta y venimos bastante seguido. Nada, impecable este día. Una cosa de loco. Y ni hablar esto para los chicos es una cosa impresionante. Es de primera y de hecho, fijate lo que es la gente que no falla. Un día con sol y ya estamos todos acá con los nenes disfrutando. Impecable. Estoy disfrutando una tarde con el nieto. Excelente el predio. Excelente, impecable ver cómo realmente se preocupan por que la gente pase un momento agradable. Así que soy de José C. Paz, pero realmente es un orgullo saber que hay gente que todavía hace cosas por nosotros. Impecable. Estoy muy agradecido y un momento inolvidable con mi nieto Mateo. Y esto es algo más a las bicicletas que agregamos el año pasado, que eran 60 bicicletas, donde la gente puede alquilarlas con su documento y salir a pasear por San Fernando cuatro horas. Y de alguna manera también mostrar todo lo que pudimos lograr hasta este entonces. Así que contentos porque con las tasas que pagan nuestros vecinos, podemos de alguna manera mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Gracias.